Los diputados de la Asamblea Legislativa dieron luz verde para conformar la comisión especial que analizará si existe la posibilidad de quitar el blindaje al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, quien es señalado de incumplimiento de deberes por no acatar la orden de llevar por apremio al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, que fue citado para aclarar ante los legisladores la distribución de los recursos durante la pandemia. Lo nombran viceministro, posteriormente eso para blindarlo. Y al nombrarlo viceministro, también otro pequeñito detalle, violan la ley de la carrera policial. Fueron los diputados que conforman la comisión de legislación y puntos constitucionales quienes emitieron el dictamen favorable, que posteriormente bajó al pleno legislativo donde se aprobó con 57 votos la creación de la comisión de antejuicio, que estará integrada de la siguiente manera. La diputada Cristina Cornejo fungirá como fiscal, Margarita Escobar como presidenta. De secretaria estará Yancy Urbina y de relator Rodolfo Parker. Además, Javier Valdés, Jorge Rosales y Guillermo Gallegos fungirán como vocales. Tenemos toda una circunstancia nacional, así que hay que examinar la valoración del requerimiento fiscal. Después de la tercera cinta, se pidió que viniese por apremio y se le dio la instrucción, la orden por autoridad competente en el marco constitucional y además legal para que ejecutase la apremio. Diputados afines al gobierno cuestionan la celeridad con la que se aprobó la formación de la comisión especial. Lo que ha pasado ahora, de verdad que es lamentable, porque el dictamen comienza manifestando. El trabajo de la comisión de antejuicio iniciará el próximo martes, teniendo como plazo máximo 60 días para analizar si se procederá a retirar el fuero constitucional al director de la institución uniformada. Para Tele2, Antonio Valladares.